La vida son solo dos días, a veces estás abajo y a veces estás arriba. Era una etapa rompepiernas la que esperaban los corredores para la segunda jornada de esta vuelta. Salida desde Marbella para una etapa de 163,5 kilómetros que empieza con un puerto de segunda categoría. La meta se sitúa en la cima de la última dificultad de la jornada, Caminito del Rey. Una subida de tercera categoría, una etapa difícil y un terreno ideal para hombres potentes. Una vez dada la salida real de la segunda etapa, diversos corredores han aprovechado la primera dificultad de la jornada para distanciarse del pelotón. Allí se encontraba el especialista de las escapadas, Thomas de Ghent, acompañado de otros seis corredores, entre los cuales está el francés Pierre Goulon. El portador de la roja, Rohan Dennis, sigue rodando en una situación cómoda en el pelotón, pero el termómetro sube hasta los 35 grados, mientras los corredores ruedan por las espectaculares montañas malagueñas. Ha sido una etapa difícil, especialmente para el corredor australiano Richie Porte, que ha sido uno de los primeros en quedarse atrás del pelotón. Al primer paso por la línea de meta todavía quedaban por recorrer 72 kilómetros con un perfil verdaderamente quebrado. Para sorpresa general, en el grupo de delante es Thomas de Ghent quien cede el primero, mientras que Alexis Goujar intenta aportar un segundo empujón a la fuga. Bajo el fuerte control de los corredores de Movistar y Sky, los escapados son atrapados a 20 kilómetros de la llegada. El ritmo es muy alto en el grupo de cabeza. Apoyado por su equipo, el líder de la carrera cede terreno y se encuentra con un segundo pelotón. Después de Richie Porte es el italiano Vincenzo Nibali quien se queda descolgado. Los dos corredores sufrieron fuertes caídas y abandonaron el Tour de Francia. A 1,3 kilómetros de la llegada es el corredor de Quick Step, Laurence de Plus, quien lo intenta en primer lugar, pero no consigue un gran margen. A 500 metros, Valverde decide arrancar con Kiatowski en su rueda. Así que será un sprint entre los dos corredores el que decida, después de la última curva 100 metros de meta, quién gana. Valverde lanza su sprint y acaba superando al polaco. Una impresionante longevidad al más alto nivel. Su primera victoria fue hace 16 años y hoy era la décima ocasión en que Valverde cruza la línea de meta como vencedor de la vuelta. Estoy muy contento porque llevaba un tiempo sin conseguir una victoria y tenía muchas ganas también de conseguir una victoria aquí en la Vuelta a España y siendo la segunda, pues super contento. En la clasificación de la etapa, Michel Kiatowski se encuentra segundo, otra vez, en el mismo tiempo que Valverde. Tres segundos después, Laurence de Plus es el tercero. La roja cambia de espaldas hoy. Es Michel Kiatowski quien la lleva. Valverde está a 15 segundos. En la tercera etapa, los corredores saldrán de Mijas al borde del mar para ir en dirección a Laurín de la Torre. Una etapa que debería ser una buena oportunidad para los sprinters, aunque tendrán que superar las numerosas dificultades del día. La vida son solo dos días. A veces estás abajo y a veces estás arriba.